Preguntas y respuestas ¿Quién responderá correctamente? Recibamos a Cito Mantos en ¿Quién quiere ser estrafalario? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy En un capítulo más de ¿Quién quiere ser estrafalario? Aquí en Radio Monumental y en Pelando Loco Recuerden que yo estoy hablando más pausado Más mesurado Más despacios Más tranquilos Y el día de hoy tenemos a dos participantes más La temática de hoy son eliminatorias de la sele Para ello hemos invitado a dos grandes periodistas Conocedores del deporte Y empiezo con el señor Pablo Guzmán ¿Qué tal don Pablo Guzmán? ¿Cómo está don Chito? Siempre seguidor de su programa Y hoy contento de venir a participar ¿Usted es periodista deportivo? Obvio Es el director de deporte de Monumental Obvio Y de Conexión Fútbol Obvio Vamos con las llamadas También para cualquier cosa Si usted no sabe la respuesta Puede ser el comodín suyo Yo vengo con él Pura Vida ¿O con quién viene también? Hoy me traje Ahora que andaba grabando unas promos Me traje a Chao De Repretel ¿Cómo está? ¿Usted quién es? Yo trabajo en producción Pura Vida ¿Usted trabaja en producción Pura Vida? Es una persona muy noble Pura Vida ¿Se ve así? Soy Pura Vida Y sabe bastante de fútbol Porque este señor no sabe Pura Vida ¿Toca guitarra? También Pura Vida La toco Pura Vida ¿Cómo toca la guitarra? Pura Vida Muy bien Chito Gracias ¡Qué bueno Memo! Toco la primera pregunta Para usted don Pablo Guzmán En el mes de julio De 1989 La selección de Costa Rica Logró su primera clasificación A un mundial mayor De la FIFA 1989 ¿Qué día de ese mes Se gestó La hazaña De nuestro primer mundial? Opción A 2 de julio Opción B 16 de julio Opción C 28 de julio O la opción de 4 de julio Vamos a ver Y... ¿Yo Pablo? Bueno, analizando Y recordando Ese partido Que yo lo vi No he nacido No sé La repetición Creo que tengo La respuesta Correcta Correcta Voy a confiar En mi conocimiento La opción A La opción La opción A 2 de julio 2 de julio Obvio Usted es el... Director de deportes Director de deportes No quiso No quiso No quiso Que ayuda De Chavito Productor de De Fetel No lo puedo usar Más adelante Más adelante Pura vida No, no estoy viendo Yo sé Bueno Pero su respuesta Mi estimado Don Pablo Guzmán Director de deportes Y Chavito Que es el asistente Es Incorrecta ¡Ah! No puede ser Pura vida Esa fecha Fue el 16 de julio Chavito Cualquiera Se equivoca No habíamos nacido Pura vida Vamos con la siguiente pregunta ¿En quién quieres ser Estrafalario? Precisamente en esa eliminatoria de Italia 90 Pura vida El triunfo llegó gracias al gol solitario de Pastor Fernández ¿Recuerdan ustedes a Pastor Fernández? ¡Obvio! Fue cabecita Sin embargo Pastor no le tocaba jugar ese día Porque entró por lesión del jugador Opción A Hernán Medford Opción B Claudio Jara Opción C Johan Venegas Usted ya no sabe ¿Quién es él? Y la opción D Evaristo Corral Vamos a ver Don Pablo Está difícil Está difícil Está difícil Pero creo que en esta ocasión Voy a pedir El comodín De Chao Para ver si puede Ayudarme Hablarme Hablarme Ayudarme No se hablan A ver Chavito ¿Quién fue el que lo jodió? ¿Quién lo jodió? ¿Cómo? ¿Quién lo jodió? Aquí le tocaba ese día jugar Pero en este caso entró Pastor Fernández Pura vida Hernán Medford Claudio Jara Johan Venegas Uvaristo Coronado Uvaristo Coronado Pura vida ¿Cuál? Uvaristo Coronado Don Pablo Porque usted es un crack Obvio Un toro Vaca No Toro Una vaca Búfala Búfalo Su respuesta es correcta ¿Quién lo jodió? Qué bueno chavo Qué bueno chavo De una Crack Toro Vaca Búfalo Estamos sin audio En este momento En Canal 2 Para algunos sectores Algunas cableras Nos reportan En estos momentos Señor Tristanes No es tan pura vida Tristan Tristan Pura vida Este si nos dejan Algunos reportes Este ya nos están Indicando algunas personas La cablera Este que tiene problemas Igual nos pueden ver Por Facebook Ahí la señal Está muy bien ¿Cómo están? Pura vida Chavito ya Chavito voy con Regresio Voy con el señor Don Pablo Guzmán La última pregunta La tenemos Para la Copa Mundial De Fútbol Del año 2002 La CONCACAF Tuvo un total De tres cupos directos De los participantes Tres equipos Clasificaron directamente Al alcanzar Los tres primeros lugares De la ronda final Esos equipos fueron Opción A Costa Rica México Estados Unidos Opción B Honduras Costa Rica México Opción C Jamaica Costa Rica El Salvador O la opción D Costa Rica Canadá México Vamos a ver Don Pablo Guzmán Usted es director De deportes Debe saber Estas cortes Voy a pedir La llamada Para que la gente Participe También puedo usar Lo chito El comodín O no 905 222 0000 Si alguien sabe Cuáles fueron Esos tres equipos Que clasificaron Para La Copa Mundial De Fútbol 2002 Tres cupos Directos Se le acabó El tiempo Tiene que responder Por favor Está difícil Pero Analizando Mis conocimientos La A Costa Rica México Estados Unidos Su respuesta Don Pablo Es Obvio Correcta Qué bueno Qué bueno Una Obvio Gracias Vaca Toro Búfalo Minoceronte Minoceronte Mañana grabamos Pura Vida De una Gracias Chavito Pura Vida Nos vemos en el PTL En serio Pura Vida Bueno El siguiente es un gran periodista Pura Vida Muy querido por todos ustedes Director de deportes Del programa Pelando el Ojo Imagínese usted Cómo no Ha estado en diferentes mundiales Como corresponsal De estos mundiales Uno que no llega Estuvo En Brasil Estuvo en el mundial de Rusia Ha estado en diferentes mundiales El señor Steven José Chanto Muchas gracias De verdad que quedó caliente La silla Muchas gracias Señor Chanto Dígame una cosa Chanto Usted Usted Me dice que es pupilo De el periodista Carlos Herrera El capitán Viagra Sí señor Irma Serrano Él fue el que Le enseñó usted El periodismo deportivo Algunas cositas Y otras Han sido Que ya uno Las trae Muy bien Vos con usted señor Chanto La primera pregunta La tenemos La copa mundial de Alemania Se llevó La B No esperate La B que Ya la dio No no Adelante La copa mundial de Alemania Se llevó a cabo Entre el 9 de junio Y el 9 de julio El 2006 Esta eliminatoria Tuvo al mexicano Borghetti Como jugador Y goleador Con 14 tantos ¿Cuál fue el goleador De Costa Rica En esa eliminatoria Opción A Rolando Fonseca Opción B Paulo Guancho Opción C Monfred Ugalde Y opción D Álvaro Mezen Vamos a ver Está muy sencilla ¿Con quién vino? Está muy sencilla ¿Con quién vino? ¿Con quién vino? ¿Con quién vino señor? Con Gloriana Hola 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 Demasiado feliz Es chida Es chida ¿Por qué grita Gloriana? Con Gloriana Yo grite Tal vez Me emociono Eso es lo que pasa Que me emociono demasiado Cuando estoy hablando Entonces Bueno Chanto Cuando me necesite Voy a estar aquí sentada Ah bueno Muy bien Gloriana Aquí la admiramos muchísimo A usted Muchas gracias Una de las mejores jugadoras De Costa Rica Y además Modelé Modelé la camiseta De la sele Muy linda Sabía muy linda Muchas gracias Bueno la respuesta Bueno la respuesta Chanto por favor Lo dije de principio Porque yo lo sentí La B Pablo Guancho Pablo César Guancho Su respuesta señor Chanto es Correcta Muchas gracias Yo lo sentía Pregunta número 2 La C Pregunta número 2 Para el Mundial de Brasil 2014 Sin duda la mejor presentación de Costa Rica en su historia Costa Rica empata 1 a 1 con Jamaica Y se clasifica a esa Copa Mundial Sin embargo tuvo que esperar el resultado en estos dos equipos O de estos dos equipos Opción A Martinica y Estados Unidos Opción B Canadá y Jamaica Opción C Honduras y Panamá Y la opción D Guatemala y Nicaragua Vamos a ver Lo dije de principio ¿Cuál? Opción C Honduras y Panamá Sí señor Su respuesta es Correcta Gracias No señor Yo también lo siento Quíteme la música por favor Cámbesela Cámbesela Me parece que ese señor Cuando se llega ahí a Al escritorio a conversar con Don Norbert Debe estar viendo los guiones Seguro antes de eso Doble propósito Porque llega muy Sí, muy No, mejor voy a ir a comprar lotería Porque ando votando Muy bien Múltima pregunta para Chanto Va invicto Chanto O esa excusita de Guardo Oiga No le van los dientes Norval Llega el cabrón Pregunta número 3 Opción A ¿Ve? Qué bruto Claro La selección de Costa Rica No se clasificó Al mundial de Sudáfrica 2010 Tras no alcanzar Los puntos En la eliminatoria Y perder En el repechaje Ante la selección De Opción A Paraguay Opción B Australia Opción C Francia Y la opción de Uruguay Fallé Fallé Le mando un saludo Había dicho nada al principio ¿Verdad? Llegale a Gloriana que le ayude Por lo menos Para que haga algo Gloriana ¿Qué crees? ¿Con quién perdió el repechaje? Bueno, el repechaje El juez 2010 ¿Cuáles eran las opciones? 2009 Paraguay 2009 Australia Francia Y Uruguay Está muy fácil ¿Cuál? Puede ser Uruguay Uruguay ¿Qué? Dígame si Uruguay A mí me parece que puede ser Uruguay Te voy a hacer caso a Gloriana Ya saben La número D La D Digo la número D La opción de La D O la D Uruguay La última Uruguay Fallo de una vez Su respeto Su respeto Salo de una vez Me lo pega Gloriana Su respuesta es correcta Muchas gracias Chanto 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 A partir de hoy Chanto queda nombrado Director de Deportes De Repre Tele Muchas gracias Por favor